Antes que tú nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe lo que te mandé, proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro